La situación es cada vez más crítica en instalaciones de la patrulla fronteriza verdaderamente rebasadas, como la de Dona, Texas, donde miles de niños migrantes permanecen hacinados. Más de 4.000 migrantes se encuentran en este centro, cuya capacidad en tiempos de pandemia debería ser 250 personas. La mayoría de los albergados son menores que llegaron solos. Muchos de ellos han superado el límite legal de 72 horas para ser procesados. Las habitaciones improvisadas, y miren ustedes ahí, donde duermen sobre colchonetas, están abarrotadas.